Continúa consumo de drogas en jóvenes de Monclova. El 90% de los jóvenes que son detenidos por elementos de seguridad pública portan droga entre sus pertenencias, siendo así seguridad pública y deportes se coordinarán para alejar a los jóvenes de los vicios. Raúl Alcocer, director de seguridad pública en Monclova, mencionó que en los operativos que han realizado en las colonias de la ciudad han detectado una gran cantidad de menores consumiendo o portando estupefacientes. Siendo así, señaló que se tiene identificado que los jóvenes de entre los 14 y 17 años de edad son los que más reinciden en estos actos ilícitos, preocupando a la ciudadanía de que cada vez son más jóvenes los que se acercan a los vicios. Manifestó que se estará trabajando con deportes municipal y clubes deportivos para tratar de alejar a los jóvenes de las calles y así tener más jóvenes deportivos y saludables en el municipio. Porque en las detenciones que estamos realizando de algunos menores se les encuentra marihuana, se les encuentra cristal, entonces yo creo que hay que cuidar a los hijos. ¿Ha sido un incidente de estos casos, director, de que menores de edad no lo producen? Sí, definitivamente en un 100% de los que se revisan, un 90% trae algo ahí, restos de marihuana o si no traen, se le agarra uno que estaba con ellos. Es obvio que iban a compartir, ¿verdad? ¿En qué edad es el próximo año? Mira, andan en un promedio de 14 años a 17 años. ¿Algún doctor en específico, por cierto, en el caso? Mira, la mayoría de los casos es en el sector poniente, donde en las colonias de ahí de la periferia es donde se han encontrado y hacia el lado de Colinas y Santiago. ¿En qué promedio? Se están concentrando principalmente en los campos que fueron rehabilitados y creados, que son para el deporte. Ahí están sentaditos porque tienen mallas y nos ven llegar y ellos atraviesan y corren del otro lado. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, Paratiempo.tv, José Cortés.